A 42 años de su fundación, la Compañía de Danza Folclórica Xochicali de Guerrero representará a su estado en la Feria Internacional de Turismo de España del 18 al 26 de enero. Juan Carranza, director de la agrupación, aseguró que a lo largo de su trayectoria han reunido más de 250 trajes mixtecos, nahuas y amusgos, por mencionar algunas de las más de 600 danzas de las regiones de Guerrero. Xochicali significa Casa de las Flores en Náhuatl y es un proyecto que inició de forma autónoma por un grupo de jóvenes y actualmente cuenta con 30 bailarines y ha logrado compaginar muchas actividades en la entidad, en México y en el extranjero, con una danza apegada a la tradición popular de los fandangos. Dentro de los programas que integran el repertorio de Xochicali, que mantiene vigente la fiesta popular sin desvirtuar el origen de los zapateados, se encuentra el fandango guerrerense, con la música y el baile de ese estado, Acapulco, la montaña, la costa chica, tierra caliente, la zona norte, la zona centro y la costa grande.